Diesa, Aseguradora del Este, Indega, Cooperativa Shortizer, Energía Alternativa, Panchita G, Cooperativa Multiactiva Neuland, Servicios Médicos Migone, Fundación Paraguaya, Urba Inmobiliaria, Portadora Roma S.A., Solución Logística, Fibra y Arte, Guayaquí S.A., Lauda y Coatía Sassi. Muy buenas noches, queridas amigas, queridos amigos, comenzando un programa más de Diálogo Franco. Nosotros hoy, 21 de octubre, recordamos en dos días, el 23 de octubre de 1931. Estamos con el doctor Ricardo Caballero Aquino. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, querido amigo. ¿Cómo estás? Muy bien. Presto para un diálogo franco. Esta, Ricardo, gracias. Muy amable, doctor. El doctor Ricardo Caballero Aquino es un prestigioso historiador, actor de varios libros, uno de ellos que tenemos acá, 1904-1940, La República Constitucional. Aparte de eso, tiene más de 20, 30 presentaciones de libros de su autoría, así que conoce el tema en forma absolutamente amplia. Nos interesa abordar el tema 23 de octubre de 1931 por una sencilla razón. La masacre es evidente, ocurrió. Nadie niega lo que ocurrió ese fatídico viernes 23 de octubre de 1931. Lo que hoy queremos y vamos a intentar develar con el doctor Ricardo Caballero Aquino en forma desapasionada, los entretelones, la forma en que se dio, cómo ocurrió. Y para poder entender, vamos a plantear un orden que vamos a seguir durante la programación. Vamos a hablar primero, los antecedentes del 23 de octubre de 1931. Doctor. Así mismo, doctor Franco. Y 1931 fue un año fatídico para el Paraguay, para el gobierno del doctor José Patricio Gullari. Y había comenzado increíblemente fuera del año calendario el 23 de octubre del 30 con la muerte de Eligio Ayala. Eligio Ayala, como manejaba las finanzas, era prácticamente el verdadero presidente, o por lo menos la última autoridad en el gobierno. Y uno creería que con su muerte Gullari se iba a quedar más a cargo de la situación. Pero todo se le iba complicando porque la estructura no estaba bien, la estructura militar no estaba bien. Y por supuesto, los pescadores de Río Revuelto estaban listos ahí. Y el partido colorado descubrió en 1928 que la vía de las urnas les estaba totalmente cerrada. Y entonces iban a llegar al poder de cualquier otra manera. Por propósito, fueron las primeras elecciones en donde participan liberales y colorados. Y colorados en eso. Y el resultado fue de 68 a 20 y tanto, a 22 o algo así. Y entonces era imposible. Y a partir de ese momento el partido colorado participa de las elecciones para el Congreso, pero realmente nunca más se presenta a elecciones presidenciales. Y con eso cree negarle legitimidad a la autoridad. Ahora, ¿qué pasa en 1930? El ejército, que muy mal, muy desorganizado todavía a cargo del general Mandios, que no ni organiza una maniobra en Campo Grande, que tenía que ser la demostración a los bolivianos de que estábamos fuertes, duros, y que íbamos a hacer un resultado pésimo. Como en algún momento Stigas Rivia, el teniente coronel Stigas Rivia, que estaba a cargo de toda la parte de estrategia, critica la movilización. Y en condivencia con Schenoni, un oficial inferior del colegio militar, Rivas Hortellado, le critica a Stigas Rivia ante la pasividad del ministro de Defensa, general Mandios Schenoni, y Stigas Rivia considera una ofensa a su rango y se retira. Y estuvo a metros de perder la carrera militar Stigas Rivia en ese momento. Así termina el año, en diciembre. Así reaccionó. Contra Arturo Brai y contra Mandios Schenoni, porque el movimiento hizo Rivas Hortellado. Rivas Hortellado. Entre paréntesis, era alumno de Stigas Rivia en la escuela militar. En la escuela militar. Entonces, fue una cosa, pero el permitir que un general permita que un... Una falta de respeto. Una falta de respeto. Stigas Rivia se retira porque casi reaccionó, casi fue a los puños. Casi fue a los puños, sí. Y en ese momento, el mayor Franco le permite usar su automóvil para venir a Asunción. Stigas Rivia considera seriamente dedicarse a la agricultura. Él era un ingeniero agrónomo. Y un agrónomo. Y... Uyari en ese momento no le firma la salida. Entonces, a su estilo, deja más o menos que la cuestión se resuelva solo. Pero, ¿qué pasa en 1931? 21 de febrero... ¿Contra cuándo muere? Manuel Gondra... Gondra muere en el 27, creo. Entonces, Gondra primero, Eligio, después... Sí, Eligio... No, primero Eligio, después Gondra. Entonces fue... Primero Gondra, después Eligio, claro. Gondra, Eligio... Y después ocurren ya los incidentes en el Chaco. Pero, ¿qué pasa el 21 de febrero de 1931? Un soviet se establece en Encarnación con Siriaco Duarte y Obdulio Barte. Toman de improviso una mañana en Encarnación. Toman, las autoridades salen corriendo porque no estaban preparadas para... Eso era una cuestión de que los militares no estaban cuidando la frontera. Quiero que explique lo del soviet para que la gente entienda. Los socialistas, los izquierdistas, los comunistas... Los comunistas, sí. Toman Encarnación por unas horas. Por unas horas. Los comunistas y Siriaco Duarte era anarquista. Entonces toman por unas horas, el ejército se organiza, viene de Villarrica, llegan a caballo a toda bala o con los trenes, con lo que sea, y retoman de vuelta. Pero era un golpe comunista que tenía que tener lugar en Villarrica y en Asunción para paralizar todas las importaciones y exportaciones de Paraguay y llevar al colapso al gobierno. Por supuesto que unas horitas de la toma de Encarnación no iba a poner en peligro al gobierno. Además no tuvo repercusión en otras ciudades como ya. Y no tuvo. Tenían que levantarse las ciudades y el pueblo hizo nada. El 20 de marzo de 1931, un mes después, Rafael Franco, el comandante de Campo Grande, siempre la unidad más dura, con mayor poder de fuego y soldados, se levanta. Y él nos anima a hacer un golpe de Estado en contra de Gullarri solo. Entonces pide la ayuda de Brai y de Juan Manuel Garay. Y ellos sencillamente no estaban listos para hacer un golpe de Estado. Esquenoni nuevamente duda, le protege a Franco, lo protegen, lo cuidan, lo dejan todavía de comandante. Finalmente tanto se desacredita Esquenoni que él renuncia el 14 de abril del 31. Y el 17, Franco le hace un almuerzo de reivindicación, digamos, a su figura en Campo Grande, en la principal unidad militar. Después de haber intentado... Después de haber intentado un golpe, que tenía gente ya saliendo para Asunción con armas cargadas. Entonces eso fue un desafío muy grande para Gullarri, que ahí sí tomó en serio y lo manda a Franco preso en la marina. Pero Franco se escapa de esa detención, porque no era prisión, y vuelve a tratar de solidientar a Campo Grande. Entonces mandan a todo Campo Grande al Chaco. Y ahí él vuelve a intentar hacer un golpe de venir hacia Asunción, y ahí sí lo toman en serio y le dan prisión militar. Qué suerte que he comentado, doctor Ricardo Caballero, porque es muy común el error, incluso a nivel político, decir que Rafael de la Cruz Franco Ojeda pasó a retiro por los sucesos de vanguardia del 5 de diciembre de 1928. En cambio, vos estás relatando que el motivo por el cual lo pasan a retiro a Franco, un retiro entre paréntesis y no ejecutado, no ejecutado porque... No, prisión militar, todavía no fue retiro. Retiro fue después. No, pero le envían a prisión militar a Franco por los sucesos del 20 de marzo de 1931. Sí, y del desafío constante que le hacía al gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Consigue nuevamente... Habrá tenido un carisma impresionante, porque todo el mundo le quería facilitar las cosas, incluyendo a Stigarrivia, ¿verdad? Que tenía que haber sabido mejor. Entonces le dan prisión domiciliaria en casa de unos parientes, los Milleres, que eran gente de mucho dinero. Acá en Asunción. El banco Milleres. En la esquina, lo que después fue el banco O'Garapeo o algo así, fue en la esquina de Chile y Aedo. Y en esa casa estaba en prisión domiciliaria no muy sufrida, que digamos, Franco. Cuando, un poquito más adelante, Gullari tiene un problema con el... La otra cosa que le complica la vida, tiene un problema con el ministro de guerra, el Riart. Riart se queja de que Gullari le dijo, los bolivianos no van a venir, no va a haber guerra, no te preocupes. Y Riart, con el Ligio Ayala, desde el 24 estaban comprando las cañoneras, mandando gente de becado, comprando armas y todo ese tipo de cosas. Le pareció muy arriesgado decir que Bolivia no estaba preparada. Para que no estaba preparada para una guerra y que no tenía intenciones. Y en eso, el 6 de septiembre ocurre más Samaclay o Samaclay. ¿Y qué pasó con este marino, apellido Alonso, que era el prohijado de Riart y que le querían ascender motivo por el cual...? No, ese fue el caso Arias. Arias. El caso Arias, de un gran... Pero ese fue el motivo por el cual él pasa prácticamente... En el 27, pero vuelve después con Gullari. Con Eligio ya... Ah, eso fue en el 27. En el 27. Ah, claro, con Eligio. Sí, él deja con Eligio el cargo. Es el caso Arias. Ángel Arias, que fue nuestro gerente en ABC, gerente administrativo, y es hijo del capitán Arias. Era de Cán de Eligio Ayala. Era de Cán de Eligio Ayala. Me pide que quiero saber qué pasó con el caso Arias. Investigué, fue la cosa más compleja que había. Y el caso Arias era que Riart quiso usar algún tipo de palanca partidaria porque Arias era muy leal al partido y fue muy leal en la revolución del 23, pudiendo haber estado con Chirife, se quedó leal en la caballería. Pero fue en el 27, para aclarar. Pero en el 27 él se retiró. Ahora es la desavenencia, la desavenencia que tiene el ministro Riart, ahora es por otro motivo con Eskenoni. Con, no, ya con Gullari. Con Gullari. Está pasado al retiro, renunció de ministro y ya no tenía... ¿Y Riart también pasa...? Y Riart renuncia porque cree que Gullari no está tomando la guerra en serio, por un lado. Y por otro lado, se queja de que lo que se decidía en Consejo de Ministros después no se aplicaba. Ah, sí, sí. Entonces, 6 de septiembre, Massa Maclay. ¿Cuál es el problema de Massa Maclay? Tenemos un mapa, ¿verdad? Era... ¿Podemos...? Sí, claro, claro. Massa Maclay le asustó a todo el mundo, fue una crisis tremenda. Estaba 13 kilómetros al oeste de Nanagua. Porque está... Sí, está en línea recta de Concepción. Hasta acá llegaron los bolivianos. Sí. Y entonces la gente, ya, 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 ya. No, es preocupante. Realmente fue preocupante. Fue preocupante. Fue muy cerca. Vieron 8 paraguayos y 9 bolivianos. 8 paraguayos y 9 bolivianos. La lucha fue tenaz, pero ganaron los bolivianos. Tenían más armas, más logística, más todo. Bueno, la gente se preocupa. Y los políticos, como se debe, comienzan a desacreditar al gobierno. Y el gobierno tiene la postura de que todo lo que se está haciendo tiene que ser secreto. Le tenían mucho miedo al espionaje boliviano. Entonces tratan de tomar de vuelta Massa Maclay el 21 de septiembre y no, fracasan, no pueden. Y ahí ya el desacrédito del gobierno de Gullari estaba cada vez peor. Y ahí se meten los estudiantes del Colegio Nacional y otros colegios también a entrar y ya la indefensión era el pan de cada día. Entonces, ahora entramos en la partidura porque los estudiantes piden hacer una manifestación pacífica del Colegio Nacional, que el ex Colegio Nacional de Niñas, elige allá la esquina Iturbe, y dirigirse hasta el Palacio. Cosa que la policía le permite. Para el 22. El 22. Para el 22. Y eso de las 17.30, todavía con luz del día, llegan hasta frente al Palacio y como no estaba la bandera puesta, se notaba que Gullari no estaba y con mucha bronca los estudiantes... Sí, porque el presidente Gullari, hay que aclarar, le dijo a los estudiantes que presenten la nota antes de las 13 horas. No presentaron la nota. Presentaron a las 17.30, al mismo tiempo que ya estaban. No entendió, imagina, un presidente de la República va a estar esperando que le traigan una nota, el presidente se retiró, le tenía a la madre enferma, importante aclarar. Sí, también. Y la otra cosa, Gullari no quería por prestigio o solamente por la dignidad del cargo. Él quería preparar un buen discurso porque los bolivianos iban a estar tomando nota exactamente de todo lo que él decía, de lo que había para la defensa. Le llegó a las 17.30, no podía improvisar, Gullari no improvisaba, un gran político a propósito, no improvisaba, no fue. Y, ¿qué ocurre? Entre estudiantes y políticos, ya más políticos se van hasta la escuela militar. Comandante mayor Arturo Brai. A dos cuadras del Palacio. A dos cuadras del Palacio. A líderes partidarios, Víctor Morínigo, Natalicio González, Fruto Pane, Alfermo Joven Peralta. El presidente del Centro de Estudiantes, Agustín Ávila, ya no fue. Se retiró. Se retiró. Comienzan a cantar el himno en la esperanza de que el militar cada vez que escucha el himno se pone firme. Cualquier boliviano se pondría a cantar el himno paraguayo y ya no lo va a defender. Entonces, fue una tontería. Fue una agresión, realmente una agresión. Y fue una agresión. Y sabe, para más o peor, que le gritaban los estudiantes, la venia, la venia. La venia, la venia. Como si fuese que el militar tiene que poner mano a la vicera en el momento que se entona el himno. Que se entona el himno. Entonces, ¿qué ocurre en ese momento? Brai ordena cerrar las puertas y lo apedrean. Y ahí ya con mucha bronca y con discursos bien excitados, digamos, se van hasta la casa donde está preso Franco. Y Franco sale y hace un discurso. Sí, la arenga. Hace una arenga. Pues yo tengo las palabras en el libro mío a propósito de Franco, donde el tipo dice, Les he llorado, les he implorado, me he postrado para que me den las armas para defender el Chaco. Y se negaron. No quieren defender. Mentira absolutamente falaz de un militar que sabía que todo se estaba comprando en secreto como comandante de Campo Grande. Él sabía todas las armas que se compran. Y Juan Estefaní, su lugar teniente, sabía. A propósito, los dos cañoneros de Humaitá y Paraguay no teníamos. Acababan de llegar. Los morteros eran tipo stop stop quebran, teníamos. La mestralladora de Mausen teníamos. Paraguay estaba armado. Lo que no podía el presidente Gullari hacer público, hasta qué manera se estaba armando. Hasta que estuviésemos listos y no estábamos listos en el 31. Por eso yo considero una deslealtad del actual general Rafael de la Cruz Franco Ojeda. Sí, fue una deslealtad, pero en todo momento fue desleal. Siempre quiso hacer su golpe de Estado. Y cuando finalmente hizo, duró 12, 13 meses porque fue incapaz. Un poquito más, 18. 18. No, no. De febrero del 36 a agosto. Sí, de febrero a agosto. El 38. Exacto. Y entonces ese... Y ahí sale y Franco estaba en actividad, no podía hablar a una turba. Pero estaba preso, me decís. Y estaba en prisión militar domiciliaria. Entonces no podía hacer una arenga. No solo hizo la arenga, sino que salió después y fueron hasta la casa de Gullari, en ex facultad de odontología. Franco estuvo en la casa de Gullari. Estuvo en la casa de Gullari. Llegros de esquina a Pirigüegui. Y ahí comienzan a apedrear, le rompen la cabeza. Antes pasaron por la casa de Velázquez, del ministro de... Creo que era de educación, de... Eladio. De instrucción pública. El papá de Rafael Eladio. Rafael. Y le rompieron la cabeza al hijo con una pedrada que pudo haber sido Rafael Eladio. No, no. No, el que le rompieron la cabeza era el hijo de Gullari, a José Antonio Gullari. También, también. Pero antes estuvieron por la casa de Velázquez. Ah, también la incidentaron. Sí. Ah, miraron. Ya era una turba. La manifestación pacífica se convirtió en turba. Entonces, los dos hijos fueron heridos. Los dos hijos. De Velázquez y de Gullari. De Velázquez y de Gullari. Y después comienzan a prender fuego a la puerta de madera de la casa de Gullari. Y ahí, la policía todavía no reacciona. Y ahí está el quit de la cuestión. Entonces, los guardias de la casa de Gullari llaman a los guardias cárceles. Esos sí, eran combatientes. Estaban todos los días tratando de contener presos ahí. Pero vienen con la orden desarmado. Solo con sables. Solo con sables. Pero había que pegar. Sí. Había que restablecer el orden. Entonces, ellos consiguen hacer eso. Pero Gullari todavía no decide hacer el decreto del estado de sitio. Estaba más que justificado atacar la casa del presidente y tratar de quemarlo, golpear al hijo. Al ministro, a su ministro. De un ministro. Y estar tomando las calles en eso. Entonces, llega nuestro gran personaje del 23 de octubre, doctor Franco. Y de un señor a quien yo admiro y amo. Un doctor en matemáticas. Uno de los primeros doctores en matemáticas del Paraguay. El doctor Luis Escobar. Un encanto de persona. Hijo del héroe, este Patricio Escobar. Hermano del general Lepatí Escobar. No es el hijo de Lepatiel. No, no, no. El hermano. Hermano de Lepatiel. Hermano de Lepatiel. Luis Escobar es hijo de Patricio. De Patricio. Estaba seguro que era hijo de Lepatiel. No, no, no. Un señor honorable. Por lo tanto, pésimo jefe de policía. En el libro de Arturo... O sea, buena persona, pero mal jefe de policía. Pésimo jefe. Una buena persona prácticamente no puede ser buen jefe de policía. Porque se necesita tener esa malicia que tenía Brai. Que después demuestra. Brai salva al 23 de octubre. Sí, pero no hay malicia. Para mí es autoridad donde mando. Sí. Donde mando. Pero es la capacidad de ganarle en histrionismo. Sí, pero es oficio, no es maldad. No, no. Claro, es oficio. Es un oficio. Y cuál es el primer deber de todo jefe de policía? Que una manifestación pacífica no se vuelva turba. Claro. Y si se vuelve turba, la fuerza legítima tiene que salir a dispersar. No hay otra. Y cuando no se puede, entonces está el estado de sitio. En la constitución tiene varias formas de defender a su gobierno. ¿Qué pasa con Luis Escobar? Dos días antes se reunió con el presidente Gullari para preguntarle si le daba o no permiso a los estudiantes para marchar. Y Gullari le dice, sí que marchen, pero cuidadito que su policía le toque a un estudiante. Era una cosa negativa en ese momento, ¿verdad? Limitarle y contradictorio. La policía tiene que cuidar el orden. Yo estuve una vez con un señor, estuve haciendo un trabajo de traducción con el jefe de seguridad de las Olimpiadas de Atlanta. Y una chica bien izquierdista le dijo, ¿y si alguien viene y cierra la ruta porque murieron muchos en Vietnam o por lo que sea? Un caso justiciero. Y dice, yo soy policía. Mi orden es que la ruta tiene que estar abierta. Si alguien viene a cerrar los sacos de ahí, hablen con los políticos, hablen con los fiscales. Pero con el policía no se discute, no se negocia. El orden no... Correcto. Bueno, eso fue lo que no aconteció en ese momento. Entonces, y Escobar se reunía con los estudiantes. Se volvió a reunir con los estudiantes esa mañana y les autorizó la marcha ya del 23. No, 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 no. No, perdón. No tuvieron nunca autorización para la marcha del 23. La del 23 ya no tuvieron. Entonces fue la del 22. Ah, el 22, sí. Pero estaban reunidos. Sí, eso sí. Y el 23, sí. Pero esa marcha comenzó. La policía observaba de lejos y esperaban que todo, que en algún momento se cansaran y salieran. Y lo que nunca aconteció. ¿Por qué? Porque todo iba creciendo. La manifestación turba se va ante los diarios opositores, incluyendo la tribuna, el orden. No, pero era un oficialista en ese momento, o sea, opositores al gobierno. El partido de gobierno. Sí, porque Scherer estuvo con los... Los peores enemigos de Gullares fueron los de su propio palo. Sí. Modesto Gullares, su primo. Su primo. Y Eduardo Scherer. Correcto. Y Eduardo Scherer. Así que este... Estaban dando realmente agitación muy exacerbada a unos estudiantes y ya no solo estudiantes. Entonces tenemos la foto. Espera, ahí no vas a esperar un ratito. Vamos a irnos a un corte y a la vuelta hablamos de esta parte. Consejo comercial y regresamos inmediatamente. De vuelta con el doctor Ricardo Caballero. Bueno, aquí nos llegamos a... Resumen rápido. La noche del 22, la casa del presidente Gullares, ante la del ministro Velázquez. Se reúnen luego a dos cuadras de la casa del presidente Gullares en la Liga Nacional de Marítimo y Albañiles. Ahí hacen la conspiración. Se cree que ahí estuvo Franco. ¿Y qué sucede ese 23 de octubre? Hay un mapa que nos hizo llegar el doctor José Luis Martínez Peláez. Nos permití compartir para aplicar un poco el literario. Porque realmente el mapa ese es muy bueno. Es muy... Adelante, ponemos el mapa, por favor, Cristian. Tiene mucha investigación atrás. Sí, sí. Bueno, este es el... Es una cosa puntillosa y cuidadosa. El mapa ese no es un asunto improvisado. Ahí está. Si quieres, puedes levantarte y explicarle a la audiencia dónde comienza esto. ¿Quiere que lo haga? Claro, acá. Esta es la plaza uruguaya. Esa es la plaza uruguaya. Sí. Acá comienzan, se van en un tranvía y llegan hasta... En principio, intentan llegar hasta el palacio ese día. Cuando intentan llegar al palacio, su primera estadía, plaza uruguaya, número 2, palacio de López, allá arriba. López, sí. Arriba. Y después ahí van a la escuela militar. A la escuela. A donde recibe Braille. Eso, vienen acá, la casa del mayor Franco, que es... Sí, en la esquina de Chile. Chile y a Edo, actualmente a Edo. Y a Edo. Actualmente a Edo. Y de ahí van nuevamente a la vivienda del presidente Gullari. Entonces, se hizo el día 22. Y por acá, por el camino, estaba la casa de Velázquez, que te había dicho que atacaron. Eso había que agregar después a esto. Bueno, ahora, el día 23, propiamente dicho, el 23 de octubre, van de la plaza uruguaya, les sacan a los alumnos que estaban en el Colegio Nacional de la Capital. Que estaban a dos cuadras del colegio, ¿no? Estaban en el Colegio Nacional de la Capital, lo que se conoce como Colegio Asunción Escalada, actualmente. Ahora, sí, actualmente. Y de ahí, vienen a la plaza y se van directo. Y se van directo ya, hacia el palacio, pero con paradas por los diarios. Paradas por los diarios. Los diferentes diarios. Y en los diarios opositores a Gullari, dos discursos eran cada vez más incendiarios. Ahí está en el liberal, que está en la plaza Independencia. Esa la pedrean. Aquí hablaron Jóver Peralta y Berni Sarubi. Berni Sarubi. ¿Quiénes fueron Jóver Peralta y Berni Sarubi? Jóver Peralta, un señor que vino para unirse como dirigente liberal. Y no había espacio en aquel momento. Yo tengo entendido que Natalicio González vino también para hacer política liberal. Pero no había lugar en los cargos electivos. Pero Natalicio González fue fascista. Mejor que no haya entrado. Mejor, mejor. Pero en un principio, sí. Y su gran amigo fue el... Víctor Morínigo. Sí, Víctor Morínigo después. Pero cuando vinieron de Villarrica, estaba con el otro historiador que era anarquista en su momento. Fue terminó en el palacio de gobierno de Stroessner. Y fue director de Cultura, en la cuestión Ramos Jiménez. Ramos Jiménez. Ramos Jiménez. Vinieron para ser liberales y no había lugar en el partido liberal. y de alguna manera encontraron útil hacer la política más incendiaria. Ya opositora, ya la Liga Nacional Independiente ya estaba en ese momento. Espera un atento, por favor, doctor. ¿Podemos irnos al siguiente plano, por favor, Cristian? ¿Dónde está el Palacio de López? Vamos a ver lo que pasó ese día en el Palacio de López. Lo que sucede ese día, la mañana, más o menos a las 7 y media, comienzan a llegar los estudiantes, llegan a lo que es el Palacio. Ahí había una orden del Presidente de la República de abroquelarse. Teníamos tres guardias. Estaba en primer lugar la Marina, cuyo comandante era el... Bozano, ¿no? Era entonces Teniente de Navío, José Alfredo Bozano Bagleto, y él le deja como encargado a un Teniente Segundo, que queda encargado de la seguridad del Palacio. Al Bozano es el que transporta, entre paréntesis, una metralladora en el vehículo de la Armada. De la Armada. Entre paréntesis. Después, en segundo lugar, estaba la policía, que el comandante era Luis Escobar, que nos estaba comentando recién de sus antecedentes, ¿verdad? Y la tercera institución que aparece es el regimiento prácticamente escolta. Esta es una foto... ¿Acá no se ven estudiantes? Acá no se ven estudiantes. Se ven chiquilines que tienen que ser prácticamente de primaria, que no... Este es el único que podría clasificar como estudiantes. Después, estos son toditos, personas, son políticos. Esta es la marcha del 23 de octubre. Esta es la marcha del 23 de octubre. Esta es la demostración más clara que los estudiantes fueron instrumentados. Esto fue una actitud sediciosa con el propósito de crear anarquía y la destitución del presidente. Del presidente, sí. Y prácticamente la expulsión del partido también porque ese trabajo de zapa del gobierno de Gullari estaba teniendo lugar a través de todo, prácticamente desde el inicio. ¿Cuál es la otra foto, por favor, Cristian? La otra foto es la que realmente muestra. Vamos a la foto del Palacio de Huella. Esta es una foto que... es una foto antigua, pero acá... ¿Están todos con sombreros? Se nota que están todos con sombreros de traje. El estudiante no tenía la suficiente... ¿Un alumno va con sombrero al colegio? Un alumno no va con sombrero a una manifestación. Pero a un colegio, por Dios. Le sacaron del colegio. Era un día viernes. Era un día viernes que tenía que haber clase ese día. Y esta es la foto más clásica de que se trató de una turba ya trabajada. Y el propio Brai anuncia... Espera un ratito, doctor. Porque ahí nos está viendo la imagen del colegio. ¿Tenés la imagen del Palacio, perdón, Cristian, cuando van entrando? Bueno, mientras está buscando Cristian Speedy Vásquez, vemos un poco el tema de lo que ocurre ahí. ¿Quién dio la orden de disparar? Eso nunca se aclaró, ni siquiera... Ahí tenemos el juicio político que se le hizo a Ullari y no quedó claro de que hubiese habido una orden. Sí, que la gente, los soldados, se asustaron mucho porque los disparos primeros provinieron de la turba. Bueno, eso es importante. Entonces, los primeros disparos fueron de pistola o de revólver. No fueron de ametralladora ni de fusil. No, la ametralladora dice que disparó... Espera un ratito, vamos, por parte del doctor. Cuando viene la gente, la pretuja, tratan de ingresar, de forzar... Ponen a las chicas del colegio normal, le ponen como carnada adelante y detrás... Ese le hace Berni Sarubi. Eso lo hace el Berni Sarubi. Berni Sarubi. Y uno que era profesor de ello, que era Anselmo Jóver Peralta. El gran cobarde. Porque él se escondió después. Él se escondió. Al igual que Adriano Irala, que también estaba por ahí... Acá está lo que participaron en... Estos estaban en Clorinda, el 23 de octubre, Juan Estefanich. El febrerista. Liberal, Anselmo Jóver Peralta. Y César Berni Sarubi. Y los colorados, Bernardino Borostiada. Silvio Lofrucio. Victorino Jiménez y Núñez. Manuel Frutos Panes. Eric Pérez Garay. Natalicio González. Ahí están todos. Y acá falta... Irala Burgos. Irala. Ahí falta Adriano Irala como presidente de la Liga Nacional Independiente... y director del diario La Nación, que era el más incendiario en contra del gobierno. Dos, tres preguntas así concretas para que la gente tenga una idea clara. El primer disparo no fue de la orden de seguridad del Palacio. No. Martínez Pelaez le atribuye a... En base a sus investigaciones. No, estas no son opiniones. a Jóver Peralta, que fue el primero en disparar. Hay un general, entonces era mayor ruso, Serebiakov, que es oficial del ejército ruso. No es paraguayo, no está afiliado a ningún partido. Y él responsabiliza a un señor de estatura alta, que estaba vestido de negro, que fue el que hizo el primer disparo. No sabe quién es, pero está en su declaración ante la Cámara de Diputados. La segunda pregunta, si el primer disparo vino de parte de los manifestantes, preferentemente los políticos que hicieron suya una manifestación inicial, genuinamente estudiantil, ¿cuál fue la reacción de las fuerzas de seguridad del gobierno? Es la única que puede tener. Hicimos servicio militar. Sabemos que cuando la línea de defensa se rompe y cuando hay disparos no existe otra posibilidad que también comenzar a disparar para frenar. El primer disparo de las autoridades, en este caso, o de la policía, o de la marinería, que se le llamaba a lo de la Armada de Guerra del Paraguay, ese era el nombre entonces, y eventualmente del batallón de seguridad, que era lo encargado de guardia cárcel, los que primero dispararon hicieron un disparo legal, reglamentario, intimidatorio, arriba, al aire, hacia donde estaba la oficina justamente del Ministerio de Relaciones Exteriores. De Relaciones Exteriores. Hablando de ministerios, los estudiantes también apedrearon y atacaron el Ministerio del Interior con el ministro Benítez adentro. No, Justo Pastor, porque no estuvo adentro. De la... Del Ministerio del Interior. Sí, hay varias versiones, pero uno de ellos, de los soldados, dice en la declaración, en el juicio político, que estaba... Estaba Justo Pastor Benítez. Estaba Justo Pastor Benítez, porque todos estaban preparados y viendo qué podían hacer, tenían que estar en su despacho para ver cómo movilizar a la policía, etc. Pero esa es una versión de las otras. Lo cierto es que se apedreó y se destruyeron prácticamente toda la fachada del Ministerio. El Ministerio del Interior funcionaba entonces lo que es actualmente la calle Ayolas y Estrella. Ayolas y Estrella, sí. El Ministerio, lo que es actualmente. Creo que hay una casa de comida actualmente ahí. Exacto, sí. Bueno, entonces, el primer disparo vino de parte de los manifestantes. La primera reacción de la Fuerza de Seguridad del Presidente Gullari fueron intimidatorias hacia arriba. De las metrallas. Exacto. De la metralladora aliviana. Y ahí le dicen los investigadores políticos, Uy, Rureí, vea la mitad, bala de fogueo. Ya ha llegado y ya te va a hacer, le dicen. Y ahí se van otra adelante, como se levantan y se van adelante, y ahí ya viene el disparo. Ahí viene de los fusileros. De los fusileros. Dicen que no, metralla no hubo. No hubo metralla, porque si no, el impacto hubiera sido diferente, la autopsia hubiera sido diferente. Diferente. Impacto, arma de guerra. Arma de guerra. Punto 50. Mucho más destructivo. Y ahí directamente el infierno se desata y el país entra en un estado de anarquía, o por lo menos de... que ya no tenía presidente. Porque Gullari se va y se presenta a la escuela militar y pide, no refugio, sino que asilo, digamos, en ese momento. Y ahí surge la figura más importante, la total contraposición al doctor Luis Escobar en el mayor Arturo Bray. El represor inteligente, doctor, es una cosa impresionante porque hace todo lo posible por ahorrar sangre, hace todo lo posible por ahorrar conflicto y lo que quiere es ir a apagar incendios antes de que el incendio tenga llamas. Entonces, ¿qué hace el amigo? Realmente el 23 de octubre tiene que ser estudiado como el momento en que Arturo Bray se hace cargo del país. Bueno, pero el presidente Gullari va a la escuela militar, primero se queda ahí en ese lugar, lo nombra jefe de plaza. Lo nombra jefe de plaza. Jefe de plaza es la figura en donde él asume toda la responsabilidad militar y policial de Asunción. Y realmente política también. De Asunción. Política no porque lo nombra vicepresidente de la República a González Navarro. Exacto, no tiene autoridad. Él pide permiso, eso fue el viernes 23, sábado 24, domingo 25, el lunes 26 a las 7 de la mañana radica en la Cámara de Senadores su pedido de permiso y el sometimiento a un juicio político. El cual se instaura al juicio político sin que haya ninguna denuncia en contra del presidente Gullari. Nada, él pide, él se somete al juicio político. En ese momento los colorados hacen una maniobra pésima, se retiran del parlamento. Y por lo tanto ese juicio político pierde un poquito de legitimidad porque no había ningún opositor que hiciera las preguntas en principio. Pero eso fue una maniobra un poco maquiavélica de parte de la Asociación Nacional Republicana porque tenían que haber estado ahí, tenían que haber hecho las preguntas ahí, tenían que haber realmente dicho si esto es masacre, quién disparó, quién hizo. No estuvieron ahí y por lo tanto le rebajaron un poco la legitimidad que podía tener. Pero me interesa hablar de Arturo Bray porque después en sus memorias él escribe que fue tanto ministro del interior como jefe de policía. Y para él el cargo más importante es el de jefe de policía. Es el único que pueda actuar. Tiene piragües en todos lados, sabe todo lo que está pasando, le informa, él escucha todas las conversaciones telefónicas, sabe quién llegó al país, quién se alojó en los hoteles. Es una cosa... Es el ministro más importante y no tiene rango de ministro. Es cierto. Entonces Arturo Bray asume como jefe de plaza y demuestra esa gran capacidad. Primero le desafía. Los estudiantes llevan los muertos a la Facultad de Derecho y dicen que la Facultad de Derecho ya se hizo cargo del gobierno y le llaman presidente a... Antología disparate. A Adriano Irala. Y le llaman presidente a Adriano Irala. Se hace llamar presidente, queremos hablar con el lecano, con el presidente de la Asociación de Estudiantes. De estudiantes. Y le dicen quién, el presidente de estudiantes. No, presidente de la República. De la República, Adriano Irala. Entonces en ese lugar estaba lleno de gente y había solo dos estudiantes. César Garay y Alfredo o Orlando Otaviano, no estoy recordando bien a los... Otaviano. Eran prácticamente los únicos que estaban. Después el resto, cada cual tenía un lugar donde... Y Arturo Obray se va a visitar y le sacan el arma, entrega el arma, él no iba a desafiar. Ahí entra, no era prepotente, era más cerebral. Y entra y ahí justo cuando estaba hablando con Adriano, alguien se le presenta a Adriano. Dice, presidente, el tranvía quiere ir por la calle Montevideo, le dejamos. Déjelo. Entonces, Bray después se pregunta, ¿qué hubiera pasado si le decía que no? Si el tranvía le iba a hacer caso o no. Se va y se da cuenta, Bray, que tenía que actuar rápidamente y que... No, pero al día siguiente le pone patita y le echa del país exiliado o... Sí, sí, sí. No, no, cuando había que hacer represión. Pero la parte que a mí me llena de admiración, Bray, es cuando se va a los entierros. Ocho entierros en la Recoleta, un día de inmenso calor. Y dice que a eso de las once y media de la mañana, la gente estaba cansada del mismo discurso, era la masacre y lo que sea. Y entonces, los más ensaltados dijeron, vamos a volver a marchar hasta el palacio. Era sábado, ¿verdad? Y Bray ordena que todos los tranvías transporten gratuitamente a todo aquel que quisiera usar. Dos tercios de la gente que estaba en los velorios se van a los tranvías porque era también hora de almorzar. Claro, mucho calor. Y una marcha de los más ensaltados sale con destino al palacio por Mariscal López. Y la orden era, si llegan a la calle Olimpo, Kubitschek, ahí párenlo, con caballería, con sable, con lo que sea, párenlo ahí. Pero iba perdiendo gente en la marcha y cuando llegaron a Olimpo ya había muy poco. Al llegar a la calle Brasil se disolvió sola la marcha. Punto uno para Bray. No tuvo que disparar, no tuvo que tener soldados armados, no tuvo que tener sables de ese manado. No tenía mucho oficio. Tenía mucho oficio. Tenía mucho oficio. Poner el tranvía gratis para la gente cansada, hambrienta. Además descubrió que los alumnos querían enterrar un féretro que tenía piedra y se iban a aparecer 17 los fallecidos. Cuando se conoce que son 7 u 8. 7 u 8. De los cuales, dice Bray, solo 3 eran estudiantes. Sí, sí. Había un señor muy mayor. Sí. Había un señor muy mayor. Julio César Franco y González. Julio César Franco de Medicina. Y Mael González. Y otro más. Y después había gente muy mayor. Y se utilizó mucho tiempo políticamente. Tenemos que irnos, ya está el doctor César Barreto. Pero hay una pregunta que debo hacerte. Paraguay, en 1931, el 23 de octubre, ya habían llegado las dos cañoneras Humaitá y Paraguay. Ya teníamos 20 cañones, gran tipo Stop Stock Brandt. Teníamos 200 ametralladores Mauser. Teníamos más de 20 mil fusiles. ¿Quién, doctor Ricardo Caballero Aquino, en su sano cabal, en su real cabal, como se suele decir, va a ir a anunciar a la prensa, miren lo que nosotros compramos, lo que nosotros tenemos. Estamos en condiciones de enfrentarnos a Bolivia con el antecedente agravante para el Paraguay, que fue el incidente de vanguardia, donde Paraguay fue considerado país agresor y sancionado ante la Liga de las Naciones. Además, veníamos con el mal precedente, y acá está un ministro de Economía, que Paraguay no pagó su deuda de la post-guerra del 70, los empréstitos de joven llanos. No tenía crédito. Y no tenía crédito de ningún país y no iba a dar nada. Nada. O sea, ¿a quién se le ocurre demandar armamento y una actitud hostil con todo eso antecedente? Teníamos todo eso, pero todavía... ¿Sabes quién no le disculpo? A Rafael Franco, que era militar. Rafael Franco. El otro que era miembro del Consejo de Defensa y que llegó a ser canciller, Juan Estefanich. Juan Estefanich, que estaba ahí. Lo que pasó es que él se necesitaba todavía... Dos minutos después tenemos que ir. Sí, se necesitaba el comandante que fuera el teniente coronel Stigarridia, que ya lo hizo, se vea ya la como presidente electo. Porque Gullari prácticamente viene para... No, 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 que lo nombra. Yo soy un estudioso y un defensor del presidente Gullari, lo digo abiertamente, sin ningún escrúpulo. Es más, estos gemelos que tengo son utilizados por el presidente Gullari. Realmente impresionante. Ponemos un primer plano de todo. Impresionante, sí. Por favor. Entonces son gemelos que utilizó el presidente José Patricio Gullari. Impresionante, una colección. El presidente Gullari, primero, comienza en su mandato, él le entregó el 15 de agosto, el 15 de julio. Él le ordena, como comandante en jefe supremo, ese era el nombre entonces de la Fuerza Armada, le ordena la retoma de la Laguna Pitiantuta. Y Estigarría, a su vez, ordena que vaya al destacamento de Abdón Palacio. Abdón Palacio. Abdón Palacio y Escarone. Escarone y Abdón Palacio. Pero todo eso es muy cierto. Y cuando comienza la guerra el 15 de agosto, nosotros ya recuperamos. Gullari fue el que creó la mayor cantidad de fortina en la guerra del Chaco. Gullari le dio el nombre de los regimientos. De los regimientos heroicos. Que lleva el nombre de héroes o batallas relacionados a la guerra del 70. O sea, Gullari fue el que comenzó a pagar el buque Humaitá y Paraguay que trajo el presidente Eligio Ayala. O sea, lo que hizo Gullari en honor a la verdad es inmenso. Gullari le dio la guerra. Y eso dice Eusebio Ayala, yo heredé la guerra. Ahora, la gran contribución de Eusebio Ayala es darle a Estigarría y al comando. Porque realmente el general que estaba a cargo del Ministerio de Defensa quería... Rojas. El general Rojas, Víctor... No, el general Manuel Rojas quería la defensa sobre el río Paraguay. Y eso hubiera sido mortal para nosotros. Sí, sí. Ahí ganamos la guerra. Pero te repito, sin ánimo de polemizar, el que lo nombra, cuando era teniente coronel, supervisor, inspector del Chaco de Estigarría, con un cargo inspectore de comandante de la primera división, José Félix de Estigarría forma la primera división, forma su primer cuerpo de ejército y cuando comienza, comienza con el grado de teniente coronel. Teniente coronel. Teniente coronel. El único más antiguo de Estigarría era Juan José, el que estaba como comandante. ¿Prisola? No, no, Juan José, el que estaba como comandante, allá en Bahía Negra, que falleció cuando... Ah, claro, sí, sí, tiraba una bomba y él salió a pecho gentil ahí. Después de Estigarría era con el rango de teniente coronel y de ahí fue remontando. Pero allá la comienza con Boquerón y ese es el Paraguay que se defiende, ese es el Paraguay que se defiende atacando. Y además la relación, todos estos personajes que estuvieron el 23 de octubre, algunos, muchos de ellos, finalmente fueron a la guerra del Chaco. Fueron a la guerra del Chaco, sí, señor. Y estos mismos, estos mismos que se fueron a manifestarse el 23 de octubre, estuvieron el 29 de septiembre cuando el Paraguay le ganaba la primera batalla. La primera batalla. La misma gente que se fue a conspirar. César Galay estuvo en Anahua, estaba con el coronel y razabal y todo eso, ¿no? Bueno. Gracias por la cosa. Y disculpa al doctor. Ya estamos, ya estamos seguidos. Porque realmente él tiene mucho que decir y es muy importante. A vos te va a interesar mucho. Sí, yo lo voy a escuchar. ¿Cómo se va a comportar el dólar? Te pido que te quedes acá y que le escuche a César Barreto. Un capo, ministro de Hacienda, conoce mucho, presidente de Dende, una persona que nos va a explicar cuál va a ser el comportamiento del dólar. ¿A cuánto creemos que va a llegar para fin de año el dólar? En minutos con el ex ministro de Hacienda, el doctor César Barreto. Estamos ya en esta segunda parte. Nos acompaña el ex ministro de Hacienda, el doctor César Barreto. Excelente persona, mejor ministro. Una persona que conoce mucho y que actualmente se dedica, además de la docencia, a explicar y a aclarar un poco los conceptos de Dende. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Muy bien. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Doctor César Barreto, ¿qué factores internos y qué factores externos inciden en el comportamiento del dólar? Varios. Sobre todo lo externo. El precio entre una moneda y otra refleja todo lo que pasa en la economía de un país respecto de la economía del otro país y del conjunto de los otros países. Por eso es tan complejo tener los modelos económicos desarrollados hasta ahora, por lo menos. Le falta mucha precisión para tratar de predecir qué puede pasar con ese precio tan relevante hacia el futuro. Porque es muy complejo la forma que se determina y hay muchísimas variables que interactúan para determinarlo. Y es difícil de poder prever el comportamiento de todas las variables que lo fundamentan. Entonces, en cada caso uno trata de entender más o menos cuáles son aquellos factores más importantes que están impactando en ese momento en particular. Y en este momento en particular impactó factores internos principalmente. ¿Más que externos? Más que externos porque está relacionado con que el precio de nuestro producto, de nuestro principal producto de exportación, tuvo una reducción muy importante este año respecto a lo que tuvimos el año pasado. Se redujo... ¿A cuál te referís? A la soja. Cayó su precio casi un 30% este año. Entonces, produjimos más incluso, más toneladas de soja este año, pero la caída de precios fue tan importante que el ingreso de divisas fue incluso menos de lo que se tuvo el año pasado en ese rubro. ¿Y a qué se debe eso, doctor? Pareciera ser que el determinante del consumo de soja en el mundo ha sido China en los últimos 20 años. Y en los últimos años el crecimiento en la compra, en las importaciones y en el consumo de la soja y de sus derivados se ha estancado bastante. Y sin embargo la producción, especialmente en Brasil, toda la zona de Mato Grosso del Sur y Mato Grosso, entraron a producir grandes extensiones de tierra, soja. Y es como que la producción fue creciendo a un ritmo más rápido que la demanda. Hay más demanda que oferta. Hay más demanda, más oferta que demanda. Más oferta que demanda. Entonces, es como que el precio internacional tiene que estar buscando encontrar cuál es el nivel de equilibrio que acomode de vuelta que se produzca lo que se consume y no más ni menos. Mucha producción para un consumo similar igual, ¿verdad? Para un consumo menos fuerte. O sea, baja el precio. Así mismo. Entonces, puntualmente este año se reflejaron todas esas variables y hubo una caída importante, volviendo el precio de la soja a niveles promedio que tuvimos allá por el 2014 al 2019. ¿Eso es cíclico o va a ser la constante de aquí en adelante? Bueno, el consumo de alimentos obviamente que tiene un... está muy relacionado con el desarrollo poblacional del mundo, digamos. Entonces, la expectativa es de que va a seguir aumentando el consumo de todos estos rubros alimenticios. Pero la diferencia tal vez es que en los años anteriores creció un ritmo muy rápido, pero ya no va a crecer tan rápido en los próximos años. Por eso es que en la economía siempre... es como que siempre usamos la palabra depende, digamos, ¿verdad? Ya no va a entrar una China nueva al mundo consumiendo soja, ya no va a ser ese ritmo, va a ser menos. Entonces, la producción tampoco tiene mucho espacio para crecer mucho. Es un mensaje importante sobre todo para los que se dedican a la agricultura extensiva, porque probablemente ya no va a ser el negocio que era antes. Categóricamente ya no va a ser el negocio que era antes. Sigue siendo un negocio importante porque finalmente el precio lo va determinando aquel productor menos eficiente. O sea, el que entra a producir a un costo alto es el que está fijando el precio, ¿verdad? Porque el consumo requiere que esa producción de alto costo también entre, ¿verdad? Pero si el consumo baja, el que primero se le ha afectado es el productor de alto costo. Y nosotros somos un productor eficiente de soja todavía. Doctor, ¿esto no tiene que ver, por ejemplo, con la posición proteccionista que tienen tanto Brasil como Argentina? Porque finalmente nuestra producción de soja, tengo entendido, que va tanto a la Argentina como al Brasil, ¿verdad? Sí, porque nosotros como estamos muy adentro del continente, digamos, nuestra salida siempre es... En Argentina, en particular, tiene una capacidad de industrialización muy importante de soja. Bueno, Brasil no tanto, ellos exportan también en granos, pero la industria argentina sí es un gran consumidor de la soja paraguaya. Y es San Lorenzo Rosario. Y impacta, siempre impacta, categóricamente. ¿No puede ser eso que los argentinos no hayan marcado el precio nomás o el precio internacional? No, no, en este caso, como es un commodity, está bien la Argentina tiene alguna influencia, pero realmente los grandes productores son Brasil, que produce casi un 30% más o menos de lo que se consume en el mundo. Estados Unidos es otro gran productor. Y Argentina está en tercer o cuarto lugar, ¿verdad? No es tan importante. Los grandes productores son Estados Unidos y Brasil, ¿verdad? Pero impacta, o sea, no digo que... Siempre impactan en el margen todas esas cosas. Pero Estados Unidos produce, pero no consume en la medida... Es un gran exportador. La pelea por el mercado chino es entre Estados Unidos y Brasil, que son los grandes proveedores de China, ¿verdad? Bueno, entonces el factor interno fue importante. Y a nivel externo, Estados Unidos no tomó ninguna determinación. Y a nivel externo, impactó también porque Estados Unidos, a excepción del mes de septiembre, que empezó a reducir sus tasas de interés del Banco Central, la Reserva Federal, como se le llama al Banco Central de Estados Unidos, mantuvieron tasas altas por un periodo bastante largo de tiempo, más de un año incluso, con tasas del Banco Central de Estados Unidos en dólares del 5,50% anual, que es mucho para los estándares que manejan ellos, ¿verdad? Y nosotros hubo como una descoordinación entre lo que hacía el Banco Central de Estados Unidos y lo que hacía el Banco Central de Paraguay, porque acá ya veníamos bajando la tasa de interés y es como que la tasa en guaraníes, la del Banco Central de Paraguay, se acercó mucho a la tasa en dólares que fija la Reserva Federal de Estados Unidos. Y tiene que, por la forma en que está determinada la estructura de tasa de nuestro país versus Estados Unidos, tendría que haber una diferencia un poco mayor entre esas dos tasas de las que hubo, especialmente en el transcurso de este año, desde enero, febrero en adelante, ¿verdad? Como que, ¿por qué yo voy a invertir en guaraníes si la diferencia de tasas es tan pequeña? Prefiero invertir en dólares, ¿verdad? Y cualquier empresa que toma crédito, cuando ve que la tasa en guaraníes es muy cercana a la tasa en dólares, él prefiere tomar la crédito en guaraníes y no en dólares. Como que ambas fuerzas se apoyan entre los dos y hace que la demanda por dólares sea extraordinariamente más alta de lo que hubiera sido una situación de precios más normalizados, ¿verdad? Eso también contribuyó. Está más originado en el exterior, en Estados Unidos, pero también influenciado por la forma en que nosotros hemos manejado aquí la política monetaria. O sea, está relacionado en ambas partes. Hay otra pregunta que se impone a esta altura, doctor, pero quiero que me responda después del corte. La pregunta es, ¿cómo nos va a afectar esto de aquí a fin de año? Y sobre todo, así como están las cosas, 8.800, casi 8.900, ¿hasta cuánto vamos a llegar? 7.000, perdón, 7.800, 7.900, está prácticamente para la venta. ¿Hasta cuánto va a llegar? A la vuelta del corte nos aclara el doctor César Barreto. Estamos de vuelta en diálogo franco. Tenemos esta invitación para el 31 de octubre a todos los amigos y amigas de la ciudad de Fernando de la Mora. 100 años del Club Sport Colombia. La fuerza, la realeza, la pujanza del toro fernandino va a ser en el complejo esta invitación el lunes 31. El primero, el día siguiente, es la fiesta y ahí está en toda la manera, la forma en que ustedes pueden ir accediendo. En Sirana Complejo se va a verificar esta cena con la participación de todos los ciudadanos de Fernando de la Mora. A partir de las 21 horas, le esperamos a todos los buenos amigos de Fernando de la Mora para compartir 100 años de vida de nuestro club, el Sport Colombia. Doctor César Barreto, la pregunta está vigente. ¿Qué es lo que podemos esperar? ¿Cómo nos va a afectar para las compras de fin de año? Teniendo en cuenta que son todos productos de importación lo que consumimos en esta época del año. Bueno, gran parte de los productos ya fueron comprados, ya están en camino seguramente por lo menos el 80% de ellos. Nosotros no vemos que el dólar vaya mucho más, por lo menos de aquí hasta fin de año ya. El ajuste que necesitaba para completar, digamos, recuperar lo que se podría llamar al... No existe realmente una medición exacta de lo que sería el equilibrio, pero pareciera ser que está más o menos en estos niveles. 7.800, 8.50, 900, 9.50, por ahí. ¿La flauta? ¿Habemos llegado a 8.000? Este año, tal vez. Esto, como es un precio que sobre reacciona mucho a pequeños movimientos en el corto plazo, puede ser que por algún momento ocurra eso. Lo que pasa es que los niveles... ¿Cómo te imaginabas, doctor? Honestamente, cuando comenzaba el año, ¿te imaginabas que habíamos llegado a 8.000? Este año no. Bueno, yo me acuerdo el año pasado cuando hice una proyección del dólar, yo estimaba 7.700 en un escenario muy difícil ya para el cierre de este año. Sin embargo, la caída del precio de la soja fue bastante más de lo que nosotros habíamos estimado también. Yo creo que eso es lo que hizo la diferencia grande porque es como que el consumo aumentó mucho, especialmente de bienes durables, la venta de automóviles, electrodomésticos, con gran parte de los productos importados, tuvo una demanda muy fuerte este año y las importaciones fueron mucho más altas de lo que debería de haber sido considerando la disponibilidad de dólares que iba a haber. Entonces, al no ajustarse el dólar temprano, al principio del año, es como que todo el ajuste se tiró para este fin de año. Y normalmente cuando uno se ajusta a tiempo, tendría que ajustarse más. Yo creo que esta diferencia, 150-200 guaraníes más, está relacionado con eso. Si se hubiera ajustado el dólar más temprano, marzo, abril, ya de este año... ¿Y de quién dependía eso? Y creo que el Banco Central dio señales un poco confusas al inicio porque hubo un intento del dólar de ajustarse más rápidamente a principios del año y ellos intervinieron con cierta persistencia, digamos, en esos primeros días. En el entendimiento que tuvimos, lo que estamos en el sector privado, que miramos qué hacen las autoridades, digamos, especialmente la autoridad monetaria, que es muy importante, es el único que tiene la capacidad suficiente para poder fijar el dólar, por lo menos por un periodo de tiempo determinado, porque tiene reserva suficiente para vender. Sin embargo, en estos meses de alta demanda, terminó interviniendo muy poco, vendiendo muy poco, mucho menos lo que se... O sea, no inyectó. No inyectó lo suficiente, por eso se dio este ajuste, ¿verdad? Y no inyectó porque el Banco Central realmente su objetivo no va a fijar el dólar, su objetivo es que la inflación esté cerca del 4%, que es su meta, ¿verdad? Y como la inflación estaba convergiendo al 4%, incluso con un dólar más alto, entonces no necesitó o no tuvo el incentivo para intervenir con mayor fuerza. Y no es un error eso. Ahora, 8 mil, yo... Si vamos a tener que esperar para el año que viene, ¿no? Porque acá estamos entrando en la coyuntura cambiaria que ya se... Depende ya de la cosecha próxima que vamos a tener entre febrero, marzo, abril del próximo año. Los precios siguen bajos, de hecho bajó más el precio de la soja de lo que se vendió este año. Entonces el año que viene va a seguir siendo difícil, o sea, la presión alcista para el dólar va a persistir todavía, yo creo que casi todo el año que viene. Y si hay una sequía importante, va a ser más complicado el tema. Así vamos a estar las cosas, la meteorología anuncia que este fenómeno de la niña va hasta diciembre, o sea, aparentemente vamos a tener un mejor inicio del año. Doctor, tengo una pregunta ahí. El ingeniero Iván Dumot, presidente del Centro Importador del Paraguay, en una publicación de ayer, él afirmaba que va a haber un incremento mínimo del 15% de los productos. Y si, los importadores, su determinante principal del costo de sus productos es el dólar, porque tienen que pagar con dólares todo lo que traen del exterior. Cuando hay pequeñas fluctuaciones normalmente ellos tienen márgenes como para poder absorber eso en el corto plazo y los ajustes son más graduales en el tiempo, ¿verdad? Pero cambios tan fuertes y tan inesperados, porque cualquiera que hacía proyecciones de dólar hace cuatro o cinco meses no proyectaba que llegaba a estos niveles. Entonces, yo me imagino que ellos previeron dólares que eran muy, un valor del dólar muy inferior a lo que está terminando y los obliga a tener que ajustar los precios, porque nadie opera pérdida, a no ser que se cometa errores insalvables, digamos, ¿verdad? Si ellos pueden salvar todavía modificando sus precios, van a modificar sus precios y eso obviamente va a golpear el bolsillo, ¿verdad? Pero hay una cosa que los importadores tienen que comprender también, o sea, no hay forma que uno pueda manejar un precio de este tipo ni por más autoridad que sea. O sea, la autoridad puede de alguna forma evitar que haya variaciones muy bruscas, pero fijar precio de manera permanente no es posible, ¿verdad? Esa aseveración es tuya, ministro. Me viene como anillo al dedo por lo siguiente. En tu condición de ministro de Hacienda, en esta época del año, el ministro radica su presupuesto para el año que viene, concretamente el primero de septiembre. ¿Con qué dólar se presentó el presupuesto general de gasto para el 2025 respecto al que tenemos ahora y cómo se va a financiar esa diferencia? Bueno, hoy está el 7800, pongamos, ¿a cuánto se ve ese presupuesto? Sí, pero está por ahí nomás, 7, 8, 50, si no recuerdo mal, es lo que pusieron en el presupuesto. Entonces, está acorde a esta fecha hoy, pero lo que pasa es que el dólar del año que viene se va a terminar el año que viene. O sea, se va a terminar con si llueve bien y hay buena producción de soja, eso va a terminar el valor del dólar del presupuesto. Ahora, el didáctico, el catedrático, el docente, si el ministerio de Economía presupuestó el PGN 25 en 7800 y llegamos a 8200, esa diferencia de 400, ¿cómo se equilibra? Bueno, el fisco paraguayo tiene una ventaja, que es que recibe dólares al mismo tiempo que pagan dólares. De hecho, tiene todavía hasta ahora un superávit en términos de divisa. Entonces, porque recibe la plata que viene de Itaipú, principalmente, ¿verdad? Y también las emisiones de bonos que hace que va a ser de vuelta el próximo año también, son de moneda extranjera. Eso es cada vez más negativo. Claro, pero emite bonos en dólares, para pagar deudas en dólares. Entonces, como que en la medida que pueda colocar esos bonos, que yo no tengo duda de que lo va a hacer, porque el país tiene grado de inversión hoy, en términos de divisas, está equilibrado. Además, tiene un pequeño superávit y un dólar más alto le conviene al fisco desde ese punto de vista. Le genera más ingresos en guaraníes. Después, cuando reciente los dólares, los royalties, tiene que vender, venda a un precio más alto. O sea, no es manejable todavía. Al fisco esto no le golpea por el hecho de que tiene ingresos en dólares también, ¿verdad? Y hasta cuándo, hasta qué monto vos, de acuerdo a los estudios prospectivos que están haciendo como instituto, ¿creen que podemos llegar? Porque el 2025 todavía no inicia, tenemos todavía todo el 2025. Son 12 meses más, octubre, noviembre, dos meses del 2024, 14 meses. Si esto llega a 8100, 8200, 8300, ¿esto va a afectar en el combustible, en otros rubros, pasajes, canasta básica familiar, la inflación también? Sí, al reducirse el precio internacional del petróleo, también es como que hay que ver qué tanto se reduce el precio en dólares del combustible respecto al aumento en dólares, la cotización del dólar aquí. Por ejemplo, este año, a pesar de que el dólar aumentó, el precio del combustible bajó casi todo, en el transcurso de todo el año, ¿verdad? Incluso el Petropar creo que anunció una reducción adicional. Para el fin de año. Para el fin de año, ¿verdad? Pueden darse esas combinaciones también, ¿verdad? Por ejemplo, por más que el dólar subió el año pasado y subió este año, pero el precio de los alimentos, de todos, la soja, el trigo, el maíz, todos los rubros, bases de alimentos, digamos, bajaron sus precios. Entonces, finalmente la inflación termina siendo, incluso la de alimentos, cercana al 4% en el caso de Paraguay, porque los precios internacionales en dólares, esto determinante, o la materia prima de los alimentos, también bajó. Entonces, hay que ver cómo queda, nosotros vemos todavía, si el precio de la soja baja más el próximo año, hay que ver cómo queda respecto a la cotización del dólar, ¿verdad? Pero el dólar de 8.000, cerca de 8.200, es probable que podamos tener el próximo año en un escenario de una cosecha relativamente buena. Si la cosecha es mala... ¿O no te asusta por lo que hablas muy naturalmente? No me asusta, porque en la dinámica económica de los precios en general, no es un valor que pueda golpear muy sustancialmente. Estamos hablando de una depreciación del guaraní del 3%, no es algo muy sustancial. Si el dólar, o sea, 10% como este año, por ejemplo, golpea bastante ya. Si tenemos una sequía muy grande de vuelta, como tuvimos el año 2022, por ejemplo, podríamos tener de vuelta... Eso golpea más que la subida del dólar, la sequía. La sequía golpea mucho, porque después producir un quiebre de producción del 50%. Doctor, a la vuelta de estos consejos comerciales, ¿cómo nos afecta Argentina, el gobierno argentino, el gobierno brasileño y eventualmente la elección de los Estados Unidos entre la actual vicepresidente Kamala Harris versus Donald Trump? Corte, consejo comercial y regresamos a la parte final con el doctor César Barreto. Con el estadista, con el exministro de Hacienda, César Barreto, es un deleite poder hablar, porque él tiene una visión global de esta situación económica. ¿Cuál es la relación de Paraguay en el concierto de las naciones, sobre todo con el gobierno de la Argentina, gobierno de Brasil y lo que puede ocurrir en los Estados Unidos? Bueno, los cambios de política económica de la Argentina nos beneficiaron más de lo que nos perjudicaron en estos meses, los primeros meses del gobierno. ¿Disminció el contrabando, no? Principalmente por el contrabando. El contrabando a nosotros nos viene golpeando desde el 2012, desde el momento en que la señora Kirchner decidió controlar el cambio y generar una diferencia entre el dólar oficial y el dólar de mercado negro que se fue ampliando. Hacía que los productos en Clorinda cuesten la mitad de lo que cuesta ese mismo producto aquí en Paraguay. Entonces, todo el mundo se iba a comprar a Clorinda y los comercios formales, incluido el Estado que no cobraba los impuestos por esa razón, se vio impactado. Entonces, al cambiar eso, que no cambió totalmente, pero con los cambios que hizo nomás ya, provocó un aumento en el consumo local y también en la recaudación de impuestos en consecuencia en estos meses que fue muy importante y positivo. Aparte, los cambios de la Argentina, uno coincida o no coincida con la forma que mi ley maneja el gobierno, los cambios de la Argentina son positivos para nosotros. Una Argentina más ordenada macroeconómicamente, una Argentina que recibe inversiones y empieza a crecer de vuelta, es el mejor escenario para Paraguay porque es un vecino muy importante para nosotros. En estos años que la Argentina estuvo muy complicada, a nosotros, nuestra relación con el Brasil es la que nos ha mantenido a flote y no sentimos tanto el impacto. El desarrollo de la maquila, por ejemplo, que generó exportaciones por mil millones de dólares que no existía hace 10 años. Hoy son mil millones, más o menos en la época en que Lugo y vos estuviste en el gobierno, empezó a desarrollarse la maquila. Era cero en ese tiempo, hoy son mil millones. Y eso, 90% es Brasil. Entonces, creo que con el Brasil es una relación estratégica. No es solamente Itaipú, Itaipú es muy importante. Pero esto es más importante incluso. Sobre todo autopartes. Principalmente autopartes porque es el acuerdo que conseguimos con ellos. Pero también plástico es muy importante, confecciones es muy importante, calzados. Si encontráramos y desarrolláramos más sectores donde podemos nosotros entrar al mercado brasileño sin trabas, porque el tema es las trabas, yo creo que podríamos duplicar fácilmente esos mil millones en los próximos 10 años. Entonces, desde tu punto de vista, por lo que entendemos, el Brasil a nosotros de alguna manera no amortiguó la situación de Argentina. Para quedarnos acá en la región antes de irnos a Estados Unidos, la transferencia de divisas también mejoró después de la asunción de Javier Ernesto Milley. La transferencia de divisas hacia el Paraguay. Perdón, de remesas. De remesas. Bueno, las remesas... ¿Mejoró un poco o no? Está estable, digamos. ¿Cómo que no se vio impactado? Yo esperaba un impacto más negativo porque la devaluación del peso oficial fue muy grande de entrada y pensé que el impacto en los paraguayos que están trabajando en la Argentina iba a ser más fuerte. Sin embargo, por alguna razón nuestros compatriotas se reacomodan con mucha facilidad y uno mira los números de las remesas y no han cambiado. Tuve una caída inicial, pero después se fue recuperando de vuelta en los últimos meses. Entonces, el impacto ha sido marginal. Yo esperaba algo mayor cuando hice las estimaciones del año pasado. ¿Y cambiaría si es Kamala Harris o si es Donald Trump? En los anuncios que hacen... Estados Unidos viene con una política económica muy complicada. Un déficit fiscal altísimo. Por encima de un trillón de dólares por año. A la flora. Solamente pagando intereses de la deuda. 6% a 7% del PIB. Cosa que parece que uno habla de una economía en desarrollo, subdesarrollado, que es en deuda. Pero sin embargo, Estados Unidos está en ese ritmo. Principalmente por las políticas que implementaron desde la pandemia para acá. Y el gobierno de Biden, con dos o tres leyes que aprobó de subsidios de la industria hasta la compra de automóviles. Cuando uno mira lo que propone Kamala Harris y propone Donald Trump, uno lo que ve es que ese déficit fiscal va a ser medio permanente. O sea, nadie apunta a reducir porque Donald Trump dice voy a bajar los impuestos a los que más ganan para que ahorren más e inviertan más. ¿Verdad? Es su lógica. Que eso ya se demostró en los 80 que no funciona mucho, ¿verdad? Y Kamala Harris dice yo quiero darle subsidios a las familias para, qué sé yo, 50 mil dólares para cada familia para que compre una casa. O sea, es como que quieren expandir el gasto uno, el otro quiere bajar los impuestos, pero uno mira la situación fiscal. La ecuación es siempre la misma. La ecuación es siempre la misma. Entonces, como que eso es un... Vamos a tener déficit fiscal, deuda americana creciente y probablemente tasas de interés más altas en consecuencia en los próximos años. ¿Verdad? Respecto a China, por ejemplo, que es otra cosa que es importante para ellos en términos internacionales, los dos tienen... No veo mucha diferencia ahí porque Biden implementó de manera más dura, incluso en términos concretos, los discursos que Trump decía que iba a hacer respecto de China, arancel, un montón de cosas. Entonces, desde el punto de vista económico no veo mucha diferencia. No hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia. Doctor, te agradezco tu presencia. Tranquiliza el hecho, porque yo estaba preocupado, llegamos los 8 mil y dije, ay, desesperado esto. Pero por la forma que vos explicabas y mirándote en tu lenguaje corporal, da la sensación que está controlado todavía esto. Está controlado todavía es... Esos niveles de valor del dólar de 3.500, eso que tuvimos en algún momento, eran sostenibles. Siempre los niveles eran ficticios. Muy cométicos. Gracias, ministro. Muy amable, muy gentil. Un placer, gracias. César Barreto es ministro de Hacienda, presidente del Dende, compartiendo con nosotros el comportamiento del dólar. Nosotros nos vamos. Gracias a la audiencia por la preferencia. Retornamos, si Dios permite, el próximo lunes.